Yo creo que es un poeta, con alguien alogando Dime cuál es tu apodo y por qué te lo pusieron, y dónde te lo pusieron Hay apodos del colegio, apodos del barrio, y hay gente que tiene hasta tres apodos Uno en su colegio o escuela, centro educativo, un apodo familiar y un apodo de las calles Así que llámame, cuéntame, cuéntame, dime cómo es tu apodo, cuál es tu apodo, quién te lo puso Por qué te lo pusieron, llámame a los teléfonos que aparecen en pantalla 809-338-1037, aquí a través de Power 103.7 para llamar y nota de voz Y la gente del Cibao también a través de KB947, 809-825-9905 La línea internacional, 888-892-1523, mi apodo ¿Tu apodo? Libélula ¿Eh? Libélula Pero de que ya eso es un piquete, eso no es un apodo, Freddy Eso no es bullying Tú nunca has escuchado, di que donde venden los helados de batata, al lado de Libélula No Porque Libélula es lo que parece un retorán Bueno, Libélula realmente fue un seudónimo Que me dijo alguien que tenía que ver mucho con la personalidad de las libélulas y yo Y realmente hizo como el match y yo dije, yo soy una libélula Pero lo que pasa, Suri, es que tú te estás yendo a seudónimo Ok Y si bien seudónimo Es un señor que va por mi casa No, pero espérate Ah, Jerónimo Ese es Jerónimo Ok Entonces, si bien ese seudónimo va de la mano con apodo Pero apodo es popular Bueno, pues chula, flaquita No, porque es que eso es momentáneo Es tu apodo Por ejemplo, el primero que tiene que hablar en cabina es Kukika Exacto ¿Por qué te pusieron Kukika? Un nombre tan original Ese es un apodo Aunque parece contraproducente Porque el apodo es Kukika, pero es muy original Porque a nadie se le había ocurrido llamarse de tal modo ¿Por qué te pusieron Kukika? ¿Quién te lo puso? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? Levantaron una piedra y ahí sale Kukika ¿Dónde nace ese concepto? Mira, el concepto de Kukika viene de... ¿Concepto? ¿El va a desarrollar? Se la creyó lo de concepto ¿El va a desarrollar? El concepto de Kukika viene... ¿Concepto comunicacional Kukika? Viene desde el high school Cuando... ¿En Boston, en Boston? No, no, eso fue aquí en el país Ok, en el high school Cuando a mi entrada a la secundaria Ok Al bachillerato Todos los jóvenes se ponían un apodo Porque la mayoría eran... La mayoría querían ser rapero y querían cantar, ¿tú sabes? Sí Entonces, yo me puse Kukika Oye, ¿por qué? Porque yo veía que había uno que se llamaba... José, qué sé yo cuánto Sí Anderson, qué sé yo quién Entonces, yo decía Mi nombre es Monchi Mi apodo Mi apodo real es Monchi Porque yo soy hijo de un señor que se llama Ramón Sí Entonces, mi madrina dice Como los Ramón Los Monchi vienen de Ramón Voy a ponerle Monchi Ese familiar Sí Entonces, en la escuela Yo me puse Kukika Porque era un nombre Que uno ponía siempre en abreviatura Recuerda que uno dice Que era un vagano El tremendo Él, un tres Men y dos Y dos, sí Así, ¿verdad? Y un dos Entonces, yo me puse Me voy a poner Kukika Una Porque es diferente Voy a ser diferente a los demás Y dos Es probable que desde ahora A nadie se le olvide que yo me llamo Kukika Y de hecho, tú eres el único que se llama Kukika No, hay una cuenta Ahora hay un grupo de cuentas En Instagram Bueno, sí Que he visto Que antes yo no la veía Sí Al principio, cuando yo creé el Instagram Yo no la veía Ahora sí la estoy viendo Son gente que no escucha en el programa Y arrancan por ahí Que creen que uno es gente A usted no le dieron la definición correcta De lo que es Kukika Sí, yo me la sé La definición correcta Kukika es Como alguna gente lo describe Algo de Que es Lo más parecido a lo original O sea, es una copia Claro, es una copia Kukika algo chuipe Algo barato Algo Si, algo Kukika Algo Algo Kukika Algo barato Algo malo Algo falsificado No, porque Oye, lo que Kukika no es falsificado Kukika es de mala calidad De mala calidad Pero, pero Tiene que ser Eso es De algo que sí es original A eso yo me refiero Tiene que ser algo parecido Al original Y a quien tú le copias Te explico Te explico Por ejemplo Si tú Andas con unos Jolan ¿Verdad? Tú andas con unos Jolan Que en vez del número 23 Tienen el 32 Al revés Sí Y tienen una suela De otros zapatos Entonces tú tienes puesto ahí Unos Jolan falsificados Sí Ahora Si estamos en un coro Y Soriano tiene unos Jolan Yo tengo unos Jolan Freddy tiene unos Jolan Y tú llegas con unos zapaticos De mala clase Dicen Todo el mundo con unos Jolan Este con unos zapatos Kukika Sí Lo tuyo No tienen que intentar ser una copia Los tuyos simplemente son de mala calidad Es verdad No, no Tiene que ser una copia Porque si no Si no No es No es No Tú no tienes por qué relajármelo Sí Es que lo que no existe original Atiéndeme De lo que no hay original Yo entiendo Si tú Atiéndeme De lo que no hay original No existe nada Kukika Entonces porque lo mío original Hermano Aunque sean de mala calidad No, no Espérate Voy a diferir Déjame explicar la Kukika Mira por ejemplo Kukika En China Sí En China Tú vas Y le dices a ellos En cuá Yo quiero que tú me hagas Un Rolex De 50 mil dólares Y ellos te hacen un Rolex De 50 mil dólares ¿Verdad? Sí Está bien Original O en Estados Unidos O sea Tú O sea Retomo Retomo Existe un Rolex De 50 mil dólares ¿Verdad? Ajá Ok Ese es El Rolex Original El original Original Tú vas Donde los chinos Y le dices Yo quiero que tú me hagas Un Rolex De 30 pesos Y él te hace un Rolex De 30 pesos Y le dice Hame uno de 10 pesos Y él te hace uno de 10 pesos Pero que tú Pero espérate Tú me estás Tú estás partiendo De un Rolex Que ya existe Exacto Lo que está diciendo Kukika No De algo que ya está Si me dejas terminar Mi amor Es un palo Entonces Como tú Tú estás Tú estás partiendo De algo que ya existe Entonces tú me estás Haciendo algo Falsificado Ahora vuelvo Di Di un nombre cualquiera Di Una tela No, no Dije una palabra Invéntate una palabra Ruluku Ruluku Invéntate otra palabra Kukika Kukika No, no Otra Especial Especial Está bien, especial Ok La marca La marca Ruluku De algodón Y lo vende a 50 centavos De dólares Ellos están vendiendo Su marca No están copiando A nadie Y por ser Algodón Por ser Algodón Entonces Eso es Kukika Pero Kukika Es Kukika Es Kukika Es Kukika Ahora mi apodo Mi apodo Ok Mi apodo Es Piu Piu Pero no tiene que ver Nada con pollo Porque Era una guaguita Del panadero Que la bocina sonaba Piu Piu Y un grupo Le decíamos Piu Aquí se le quedó El nombre A T A Piu A Piu Ay Ay que chulo De sus cuentas buenas La Gente ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El ballet Pai Que se no es yo ¿Quién es ese? Muchachones Ustedes saben que Yo tengo un apodo Como me lo pusieron a mi En el play Desde que yo tenía 11 años Y hasta el día de hoy Por ahí es que me conocen Muy poca gente Conoce mi nombre Que es Japón Japón Cuando a mi me dicen Japón Yo se que me conocen De cuando yo era 11, 12 años Por ahí Si Y hasta el sol de hoy El que me conoce a mi De pelota De jugador de pelota Yo Todo el mundo me dice Japón Nadie me dice mi nombre Una pregunta Swing ¿Por qué te pusieron Japón? Y como Nació ese apodo Si lo recuerdas Supuestamente Según el manager mío Él me dijo Que cuando yo Tenía 11 años Yo era flaquito Y al La carne Estaba tan pegada En el cuero Parece que cuando yo Me reía Los ojos me ponían Como los chinos Así de laito Si Ay De ahí para adelante Me pusieron Japón Si Mira Recuérdate que Vamos a hacer a continuación Dígame Soriano Su apodo Y por qué se lo pusieron Hermano A mi me han puesto Tanto apodo Yo tengo un apodo Por amigo Espalda Sí por ejemplo El más reciente Pero a mi me han puesto Oye de Conan Conan El bárbaro Conan Bárbaro Yo levantaba peso Oh wow Conan el bárbaro Pero muy parecido a Conan Tú eh Principalmente por el pelo Me pusieron Criminal Me pusieron sepulcro Ah eso sí Ese sí Sepulcro Sepulcro Y el que más yo odié En la primaria Flamenco Flamenco Por eso Por la patita Ah Por la patita Por los altos Magnita con canillas Alto y canillón De su cuenta Dime tu apodo Por qué te lo pusieron Buenas Buenas A mi me pusieron Sopechoso Sopechoso Bájame un poquito El volumen De tu sospecha Por favor Disculpa Disculpa Gerard Mira A mi me apodo Sopechoso Y es porque A mi Yo me daño Con los ojos No Como que me di Tú sabes Y no tiene nada Que ver con eso Ok gracias Como que se dio dos patadas Sí está sospechoso En verdad Cuando le llamó Yo no le iba a sacar el aire Se nota Se nota Estaba ya Estaba sospechoso Para llamar De su cuenta De su cuenta Buenas Gerard Hermano mío Por favor No me votes tanto A mi me decían El Nemo No me gusta Nemo Que paso con Nemo No Me desaparecía Y los panes Buscando a Nemo Buscando a Nemo Buscando a Nemo De su cuenta Buenas Tu apodo Por qué te lo pusieron Temas populares Programa De humor De República Dominicana Buenas Siempre 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 Fritanga Dame cola Frito Maduro Aparte de este apodo Dime si lo traes Solo para tus redes sociales O para ser un interactivo De la radio nacional O si Frito Maduro Nació en tu barrio Oye El nombre de Frito Maduro Yo lo tengo Desde cuando yo jugaba Pelota Yo estaba en una pensión Pero yo viajaba A mi casa Todos los viernes Y regresaba Los lunes Tú sabes La vieja me sacaba comida Los domingos Para que almorzara El otro día Y cada vez que tenía comida Siempre tenía Un ejemplo Moro Barro con Con pollo Y tenía siempre Frito Maduro Ahí Frito Maduro Entonces los chamacos De la pensión Me pusieron Frito Maduro Y ahí Ya yo me puse Con ese nombre Ya tú sabes Tú al que quería Un Frito Maduro Y cogí a pan de ti Mira de qué forma Este hombre Ha internacionalizado Su nombre ¿Cómo internacionalizado? ¿Cómo internacionalizado? ¿Y a qué nivel? Hermano Estamos en el patio De él Hermano Frito Maduro Es un apodo Que buenas De su cuenta Buenas Flaco ¿Ese es tu apodo O es tu nombre Para llamar a la radio? Él es gordito Yo me imagino No, no Oye Que yo soy flaco Y me dicen flaco Porque yo soy flaco Ok Oye Oye Como que tiene un carro De los ochenta y ocho Dime Que está flaco Oye No, no Yo me voy a criticar el carro Que ya no lo voy a vender Oye Oye Yo estoy para acá ¿Tú sabes dónde le dicen Why you win? ¿Eh? Why you win? ¿Tú sabes dónde le dicen? Para acá No Por la línea para Por lo dime No importa Oye Esta señal Se llama malísimo Yo estoy escuchando a ustedes Que me fuera En el mar Con un radio abajo Atención Equipo técnico Ingenieros De Power Ciento tres puntos Pero Pero Lo estoy escuchando Como sea Amén Claro Dale Bueno Le dicen el flaco Le dicen el flaco A nuestro amigo De la línea del Cibao De su cuenta Buenas 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 Hermano O sea que En la escuela Me decían gando No, no Está bien Está bien No, está bien No, está bien Gracias por tu llamada Con nosotros De su cuenta Buenas Bueno En realidad Tengo Unos cuantos Apodos Mi primer apodo Fue De mi casa Que me dicen David Pero mi nombre Verdadero Es Orlando ¿Qué pasa? Que yo conocí Una muchacha Una vez Y la muchacha Me puso un apodo Como David De cariño David A mi familia Llamarme Como David Sí Entonces Ella se agarró Ahí con David 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 Por aquí De cariño Que bueno Este Bueno Tuve otro apodo También De parte De Algunos amigos Cercanos Que me dicen Gaby El Gaby Siempre Bueno Un Gaby Yo estoy esperando ¿En qué momento Le iba a decir Que a él Que le dicen Por lo menos La pitoniza No, no, no De ahí Él es un hombre educado Con unos Con unos Gaby 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 En el deco O el deculado Porque mi familia Las mujeres Somos Tres hermanos Y son Tres Son mujeres Responsables De atrás Tú sabes Yo también Tengo la Yo un bagraje De atrás Ah Pero tú vas a revés Oh De que él no tiene Así Como Fran Sinatra De su cuenta La gente conversa Con este programa Este programa 100% Humor De su cuenta Radio Show Buenas Buenas tardes Miren Mi apodo Yo soy atraco Pero es real Pero y por qué Cuéntame eso Atraco ¿Cómo están los muchachos Allá en la historia? Me han atracado Como cuatro veces A él Yo qué maldita Hay gente Que tiene un imán Hay gente Que tiene un imán Para eso De su cuenta De su cuenta Buenas Programa 100% De humor Buenas Así que ese muchacho Por allá Tiene un imán Hola Señores Ahora yo le pido Al manager Al manager De Juan Gabriel ¿Qué pasó? Tú no viste donde ya Muerta el Gaby Vamos a respetar A los oyentes Nosotros Que si bien Es cierto Que ninguno sirve Porque una gente Que sirve No va a oye este programa Pero señores Así no De su cuenta La gente conversa Con nosotros Tus apodos Y por qué Te lo pusieron Tengo a Freddy Como último Y también A la señorita Astrid Señorita sí Buenas Notas de voz Buenas tardes Buenas tardes Equipo Y vos Como yo estaba Chamaquito Me decían electric Allá en la romana Pero realmente Quien yo le decía Si era un amigo mío Que vivía Funiendo con el cable Y robándose la luz Y al final A mí fue que se me quedó El nombre El apodo Eso pasa El eléctrico ¿Cómo le decía? Él le decía A alguien eléctrico Ah sí Yo le decía Así Pero él me dice Así a mí Le decía Leo Yo le decía Leo ¿Usted lo va a creer Como me decían A mí? Nadie lo va a creer Como me decían Pero luego De esta Importantísima Llamada Buenas ¿Qué hay muchachos? Mi hermano Gerald ¿Cómo te dicen a ti? El chipero Mi hermano Gerald ¿Y por qué te dicen El chipero? No, no Porque a mí Cuando yo estaba Muchacho Esta era la hora Que yo El que me puso Dique la ganga Yo no le hablo ¿Pero por qué Se te puso la ganga? Pero ese bárbaro Y tú sabes Que mira Yo te digo A ti Tú no sabes Lo que una ganga Gerald La policía No salía de mi casa La policía No salía de mi casa ¿Y por qué? El chipero Peor El chipero El chipero Él se llama Henrik Su verdadero nombre Y el chipero Es de los más Importantes Trabajadores De la parte De refrigeración De la nueva Generación En República Dominicana Tiene una empresa Una gran empresa Y le suple Y le trabaja A grandes Y un gran aporte Para las diferentes Emisoras Y está frío Y está frío Con la gente Que trabaja De refrigeración Es importante Pero el chipero El chipero Me extraña Que la policía No salga De su casa Porque ahora Yo creo Que todos los Freezers Son robados Guau Que llamado Chipero Repítela Por favor No pero no Si no Ya es Bullying 47 Dime cuál es tu apodo Hermano Y por qué Te lo pusieron Buenas tardes Chicos Hola Randy Paulino La vieja Randy Tu sabes Que yo siempre Quise Quise Que me pusieran Un apodo Pero que si Bueno Un pequeño apodo Y era cuando yo tenía Entre los 4, 5 y 6 años Me decían El Rialengo Yo era un carajito Que siempre vivía Camellando A esa edad En la calle Por el barrio Yo desde Desde La laguna Era donde yo vivía Me tiraba para el mercado A esa edad A camellar Gracias hermano Gracias hermano De su cuenta Buenas Dímelo Oye Tu viste que hay Llamo a uno Que dice Que le decían El atraco Si Hay un pelotero Que le dicen Así también El atraco Un pelotero Verlicei Erick Mejía Es verdad Yo no sabía Pero su funchita Es una cosa Porque Fraser ríe Que le dieron Uno 4 Y todo rí Ah se robó Los 4 Dame hermano Que atraco Adelante Tu sabes Que un coro De pana Me decían El gallo Y realmente Yo no sabía Por qué Porque ellos Me invitaban A todos los coros Pero yo estaba Roto Y ellos Por atrás decían Que yo no ponía Y es que el gallo Que el gallo Y hay muchos panas Que me dicen el gallo Y no sabía Por qué era Porque pica Canta Y hace coro Mi pan El gallo Que nunca pone Tú lo sabes Pica Canta Y hace coro Eso es Silvio Suena a Silvio Suena a Silvio Por eso es Tulile Con el lápiz Aún vive Letra de nuestro amigo Danny Boy De su cuenta Buenas 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 Hola Este país no me merece Yo soy demasiado El santo Me dicen a mí Buenas Dime santo ¿Por qué? Hello Dime santo Yo no sé Porque de barrio Yo soy Que es más adicto Que es más serio Parejo Y los panas Se cayó Y los panas Me pusieron Ah no Es que este es santo Porque todo el mundo Me dice No porque fulano No hace de nada Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Gerard Pero Me dicen Ah no Vete con fulano Que es más serio Es un santo Si se llama Gerard Es un santo Si se llama Gerard Es un santo Pero es que normalmente Cuando te dicen santo Es porque tú eres un diablito Tú te portas mal Así como Pero espérate ¿Y qué mujer es esto? No es esto Pero ¿Y qué mujer es esto? Lo digo por Gerard Pero que normalmente Así que te dicen Lo contrario De lo que tú eres Ah me dicen gordita Ah me dicen gordita Ah me dicen gordita Perdón Seria Gordita Ya más horrible Seria Yo era la misma Decía en el Power Ranger Porque yo enciendo Carajita fea Del barrio A todita Guau La aplicaba Repite Esa nota También Tenía que decir Terro A mí me gustó ¿Por qué? Por lo de Guau Por lo de Guau Repíteme esa nota De vos por favor Ay Dios padre Gerard A mí me decían El Power Ranger Porque yo enciendo Carajita fea Del barrio A todita Guau Nadie quiere trabajar 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 El difunto El difunto Daguito Amigo mío ¿Eh? El difunto Daguito Amigo mío ¿Daguito? Daguito Daguito De Dago Sí me puso criminal ¿Por qué? Yo no sé Buenas Cosas sexuales Buenas Cosas sexuales Dime ¿Qué es lo que se alabe? ¿Tú tienes la aplicación? Dime ¿Qué se cuenta? Tú sabes que a mí En el barrio Me dicen Pamao ¿Pamao? ¿Pamao? Pamao 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 ¿Por eso? Sí porque Es un bullying Se pasmó La amistad Gracias Pami La gente conversa Con nosotros La negra Con los chiquitos Para La negra Con hierro Y cosas Caragotas Caragotas Los tígeres No es la L Porque es la Gaby Es la A Y la G La G de gusto ¿De qué es la G? No me voy a decir No me voy a decir De guay Hay notas de voz Gabilán Gabilán De su cuenta buenas No tengo No tengo apodo Pero sí tengo un primo Que era ¿Quién es? Saca el aire Robaba Atracaba Y ¿Y le gustaba hacer todo eso? Está preso Gracias a Dios Hace Como 8 años Kukika Le decía Kukika 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 estaba como lo vicioso Se lo venía hueliendo Sí Sí De que le iba a ganar su fundazo La gente conversa Repítelo por favor No 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 La gente conversa Con nosotros Programa de humor De las 5 de la tarde De su cuenta Buenas Buenas tardes El mejor equipo De la tarde buenas tardes el mejor equipo de la tarde yo no compara él salió televisión entonces en un día fue investigar tiempo que se encapuchó para él quiere brillar entonces él cuando discute esos amigos la figura soy yo preguntó ya porque tú hay dos veces aquí salió español yo tengo dos meses y medio dos meses y cuando te dicen cuando cuando te dicen gerald tú trabajas en el show de mediodía si yo trabajo en el show de mediodía se indica que iván ruiz paga bien cuando te dicen cuando te dicen albert tú trabajas en el temprano todavía sí eso indica que paga bien ahora cuando le preguntan cuquica no me gusta yendo a poder su cuenta ya no pero no